Soy Juan Carlos Anaya Castellanos, Director General del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. El día de hoy vamos a platicar de lo que está sucediendo con la influencia aviar, no tan solo en nuestro país, sino también en otras regiones. Pero para ponerlo en contexto, principalmente por nuestros socios comerciales, donde inició la influencia aviar desde febrero de este año. Estados Unidos es el principal productor de pollo, es el segundo productor de huevo y México juega también un papel importante en el sector del pollo al ser el sexto productor de pollo y el cuarto productor de huevo. Esta influencia aviar nos vino a atacar primeramente a nuestro socio comercial en Estados Unidos, empezando en el mes que señalaba de febrero, donde ya a esta fecha hay 42 condados que se ha detectado esta influencia y en la que han tenido que sacrificar más de 50 millones de aves, que es muy similar a 2015. En el caso de nuestro país, inició en octubre, principalmente iniciando en Metepec del Estado de México, pero ya ahora ya tenemos nueve entidades en donde se ha detectado el tema de la influencia aviar en los estados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Sonora y Chihuahua. Y ya también se habla del Estado de Yucatán. Esto ha provocado que a esta fecha ya se han tenido que sacrificar más de un millón 400 mil aves. Y eso, pues es algo que nos debe de ocupar y preocupar. Por eso, Senacica, junto con la Unión de Agricultores, han tenido que tomar medidas muy fuertes e importantes para poder evitar que esto se propague más y afecte a la producción y al abasto nacional. Al momento, vemos que en el caso de huevo no hemos tenido un impacto en los precios, sino una leve, una pequeña alza. En el caso del pollo, hemos visto más bien una disminución del precio, derivado a que existe una preocupación de que haya afectación y que afecta a la producción de muchos de los productores. Por eso, Senacica y la Unión de Agricultores han pedido a sus productores que tomen medidas de prevención haciendo PCRs, vacunando donde se detecta o teniendo que sacrificar para que esta situación no provoque problemas al mercado nacional. Estos fueron los tres minutos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.